Pichetto, si se caracteriza por sus declaraciones en algo, es por discriminar a la gente. Permanentemente, por su nacionalidad, por su religión, por supuesto que sí. Concretamente, en el debate en el Senado, cuando Pichetto le toca explicar... Uno tiene tendencias para decir cosas que son muy graves a veces. Uno puede decirla y decir, me parece anti, qué sé yo qué, muy grave eso. Es muy grave. Es muy grave, puso una acusación tremenda, ¿no? Bueno, a ver, cuando... Es el vicepresidente de Macri, viejo de candidato. Sí, 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 por eso me parece que es una locura lo que ha hecho el radicalismo, aceptar esa barbaridad. Es un partido democrático. Con todo lo que veo que Macri ha hecho del desastre del país de la calidad de vida, tampoco le diría que es antisemita. No, pero Macri es otra cosa. Pero Macri es Pichetto. Bueno, no lo sé. No, pero Macri es el candidato con Pichetto. Sí, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Hay un montón de personajes que pululan por el sistema político. Pero si vos decís que fulano es antisemita, y vos no pones una fórmula con vos... El que dijo que... Yo creo que lo que hacen es minimizar las declaraciones, como la estás minimizando vos, digamos, la de Pichetto. No, estás equivocado, yo no estoy minimizando. Estoy entendiendo de otra manera. ¿Por qué no te acordás la declaración de Pichetto? No le estoy dando la entidad que vos le querés dar. Bueno, pero eso lo asocio con otra declaración de Pichetto cuando, por ejemplo, dijo que para equilibrar el déficit fiscal había que prohibirle la entrada a los hospitales a los extranjeros. Bueno, hay una línea de conducta. Discriminador no quiere decir que sea antisemita, ¿eh? No. Lo del antisemitismo te lo dije por la definición cuando, en el marco del debate en el Senado de la Nación, dijo que el AMI había muerto argentinos judíos y argentinos argentinos. Yo quiero escuchar eso. Hay una derecha liberal y hay una derecha conservadora. Y hay una derecha conservadora que cree que los problemas de la Argentina se deben a que hay corrientes inmigratorias, a que en realidad los negros piden demasiado, entonces hay que cagarlos a palos, a que hay muchas demás. Y sí. Y me parece que Pichetto se siente cómodo con ese discurso. Además, por eso también el emparentamiento con la lógica de Bolsonaro. ¿Por qué lo ponen, por ejemplo, con Patricia Bullrich para hacer campaña? ¿Vos te creés que es casual? Están tratando de construir la idea de una derecha dura que le va a dar gobernabilidad a un gobierno que si gana, va a ir a profundizar la jubilidad. Yo creo que es un error cortar el hilo por lo más delgado. Pensar que la falta de trabajo es problema de los inmigrantes, pensar que el problema fiscal es porque los inmigrantes se vienen a atender a los hospitales. Porque cuando otros inmigrantes, o cuando otros extranjeros más que inmigrantes, vienen a jugar a la timba financiera a la Argentina, traen los dólares, lo pasan a peso, los meten en instrumentos financieros, los vuelven a pasar a dólares y se los fugan, de esos extranjeros nadie dice nada. El problema no son estos tipos que se llevan la guita del sistema financiero y se enriquecen ellos. El problema son los bolivianos y los peruanos que trabajan en la Argentina, que como consumen en la Argentina, tributan en la Argentina y por ahí se atienden en un hospital público. Esta visión de la sociedad, que yo sé que es una... ¿Viste cuando hablábamos del voto pro? Sí. Y del voto emocional. Hay algo de esto. La idea de el choriplanero, una cosa xenófoga y profundamente discriminatoria y clasista que está atrás en la estructura de razonamiento y cultural argentina. Hay algunos que están en Cambiemos que no piensan así. Conozco un montón. Lipovetsky no piensa así, Pita Robledo no piensa así. Lipovetsky es judío. Bueno, no piensa así, son amigos míos. No piensan así. Hay otros que están en Cambiemos que sí piensan así. Y que tienen una actitud xenófoga, discriminatoria y que siembran odio. Y que a partir del odio logran polarizar y juntar votos.